RCC Noticias de Última Hora La intervención inmediata del neuropsiquiátrico en cuestión La intervención tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes que se encuentran bajo cuidado de la institución La Dirección de Derechos Humanos de Salud está llevando a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos denunciados y tomar las medidas necesarias para prevenir y abordar cualquier forma de maltrato o violación de derechos humanos que haya tenido lugar La integridad y dignidad de los pacientes son prioridades fundamentales para el Ministerio de Salud y sus organismos relacionados Se tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar que cada individuo reciba el cuidado y tratamiento adecuados en un entorno que promueva su bienestar físico y emocional El Ministerio de Salud está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas en esta situación Se proporcionarán actualizaciones a la comunidad y a los medios de comunicación a medida que avance la investigación y se tome medidas concretas RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfin Record Electric Grupo Ilagro